No me tires, soy tu abuela, soy tu madre, soy tu escuela. No me asfixies, soy tu aire, soy tus calles y tu tierra. No me empujes, soy tu hija, soy tu hermana, soy tu nieta. No me explotes, soy tu casa, tu espindal, tus enfermeras. No me quemes, no me mojes, soy tu suelo, soy tus bosques. No me grites, no me calles, no me valles, soy tu pueblo. Y por si acaso te recuerdo, vos también sos este pueblo. Más allá de estas vallas, vaya donde vayas. Y si no, contame vos, después del turno, ¿en qué cole te volvés? Y por la noche, ¿qué le contás a tu bebé? Y hoy que es lunes, ¿a quién le dejas los pibes para ir a laburar? Si a sus abuelos vos los fuiste a castigar. ¿Quién se quedó con tus hijos hoy? ¿Quién se quedó con tus hijos hoy? ¿Quién se quedó con tus hijos hoy? No me digas, me imagino, soy tu madre, soy tu abuela No me digas, me imagino, soy tu hija, soy tu nieta No me digas, me imagino, no me grites, no me calles Soy tu escuela, no me vayas, no me dañes, no me pegues, no me empujes Soy tu pueblo, no me vayas, no me tires, no me vayas, no me tires